Se ve la lacrimógena aquí afuera de la sede de Duos Puente Alto. Mucha molestia en la parte respiratoria, la gente siente picor, como que la sensación de que no puede respirar. Esto es por el agua del bonaco, esto es por la mezcla que utilizan estas cuellas. Hemos podido observar que durante algún tiempo el carro Lanzaagua lanzó una sustancia adicional a la usual que genera efectos no vistos. Es el llamado gas lacrimógeno, usado por carabineros en forma líquida, gaseosa y sólida, lo que hoy está en el centro de la polémica. ¿Cuál es el químico usado por la policía? ¿A qué concentración de esa sustancia se exponen las personas? ¿Se están utilizando componentes peligrosos para la salud humana y prohibidos internacionalmente? Casco, antiparras y una máscara antigases se han transformado en las últimas semanas en la indumentaria habitual de Leonardo. El joven es uno de los paramédicos voluntarios que colabora con los heridos en Plaza Italia, la llamada Zona Cero. Yo salí a la calle el segundo día de las protestas, yo salí por decisión propia, con mis propios insumos, con unas gasitas, unos sueros, porque sabía dónde iba a terminar todo, entonces decidí salir a la calle. A diario atiende a personas con síntomas de asfixia o lesionados, producto de los enfrentamientos entre la denominada primera línea y carabineros. Pero desde hace algún tiempo comenzó a observar algo inusual. Se han presentado casos de quemaduras, donde obviamente nosotros prendimos un foco de alerta porque no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo, porque obviamente una lágrimogena no puede causarte una quemadura, a menos que la lágrimogena esté sobre tu cuerpo y la lata obviamente te causa una quemadura. Pero nos hemos dado cuenta de que hay muchas personas gaseadas, por lo menos con el guanaco, que han sufrido quemaduras de primer grado y les ha dado una especie de dermatitis, que es una irritación a mi piel. Estas fotografías fueron presentadas por el Colegio Médico ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado y dan cuenta precisamente de lo que hablaba Leonardo, el paramédico voluntario. Expusimos la grave preocupación que como departamento y como Colegio Médico tenemos respecto al aumento de muchos casos que hemos sido referidos y casos que hemos visto nosotros directamente de personas que han sufrido quemaduras por el uso en el guanaco de un químico adicional. El Colegio Médico advierte que estas lesiones cutáneas aumentaron luego de que se dejaron de usar balines y al menos hasta la posta central. En los últimos 10 días han ingresado 8 personas con estos síntomas luego de recibir el chorro del carro lanzagua. Son quemaduras y no alergias porque son personas que inmediatamente empiezan a generar no solo una gran irritación, sino que generan ampollas, incluso extensa y flictema, o sea, ampollas muy grandes que posteriormente se rompen y desnudan la piel. Es decir, esto corresponde a una quemadura química. ¿Cuál es el químico que carabineros usa en el carro lanzaagua, en las granadas o el dispositivo lanzagases? En la misma comisión del Senado, en que el Colegio Médico realizó la denuncia, la policía informó que la sustancia que utilizan es conocida con las iniciales CS y aseguró que no provocaría daños importantes a las personas. El CS en concentraciones altas, lógicamente que causa un daño. Puede causar un grave daño al sistema respiratorio y por ende la asfixia o el fallecimiento de una persona. Pero esto se tiene que dar en concentraciones que no son las que tenemos nosotros, en nuestros elementos que compramos. Fue el Centro de Investigación Toxicológica de la Universidad Católica CITUC, el organismo que frente al requerimiento de diversos profesionales de la salud, visitó las instalaciones de carabineros para conocer cuál es la concentración del CS en los elementos disuasivos que usa la policía. El de zorrillo es al 15%, por eso desde el punto de vista de cuál está más concentrado, por el espacio como se utiliza, tendríamos el zorrillo más concentrado, la lacrimógena en sí que entrega el polvo que se va diluyendo de acuerdo al volumen de aire y finalmente por concentración uno tendría al lanza agua. El llamado zorrillo usa el químico en su estado sólido, lanzándolo como polvo y dejando una verdadera nube tras su paso. La lacrimógena, según lo que informó carabineros, también tiene una concentración de CS del 15%, pero al ser usado en forma de gas no es tan potente como el llamado zorrillo. El lanza agua usa un litro de la sustancia diluida por cada mil litros de agua. Echar una concentración mayor a este líquido en el carro lanza agua y que pueda estar provocando estas quemaduras. Eventualmente no, porque lo hace un computador y en el fondo se planifica de tal manera de que la concentración a la cual se va a entregar sea la concentración que está en el protocolo establecido, que en el fondo es un litro por mil litros y que además es la concentración estándar utilizada a nivel internacional. Pero, si la concentración del químico CS se está respetando en los protocolos de uso por parte de carabineros, ¿cómo se entiende entonces la aparición de personas con quemaduras en su piel tras ser mojados por el carro o lanza agua? La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile denuncia que se estaría usando un químico desconocido en los dispositivos antidisturbios de la policía. Hemos podido observar que durante algún tiempo el carro lanza agua lanzó una sustancia adicional a la usual que genera efectos no vistos con anterioridad, que básicamente son quemaduras intensas con un dolor muy profundo en las personas y que no se corresponde con los efectos usuales de la lacrimógena que utilizan habitualmente carabineros, que es conocida como CS. La acusación de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile llega más allá y señala que el químico desconocido que estaría usando carabineros no solo lo han detectado en el líquido del lanza agua. Durante algunos días recibimos una serie de testimonios relativos a que estaban lanzando un gas que tenía un color, un olor y efectos distintos a la lacrimógena CS. El testimonio de Leonardo, paramédico voluntario de la Zona Cero, es uno de los recogidos por el organismo. Cuando me expuse a ese gas, posterior a esto, los días siguientes tuve aproximadamente tres días con náusea, donde todos los alimentos que entraban a mí o que ingería los vomitaba, donde estuve muy mal del estómago, donde pasaba con dolor de cabeza, me sentía súper débil y eran síntomas diferentes a lo que uno está acostumbrado. En el caso de las quemaduras, que serían producto del líquido del lanza agua, el CITUC baraja la teoría de que podría tratarse de altas concentraciones del químico CS que la ropa húmeda es capaz de absorber. Esto, sumado a largas horas de exposición y altas temperaturas, podrían explicar las heridas. Pensemos que este es un irritante. Si yo ese irritante lo tengo cuatro horas o seis horas que habitualmente alguna persona puede estar, indudablemente que eso le va a generar ampolla, le va a generar una irritación importante y le va a generar probablemente una quemadura. Carabineros defiende el uso del químico CS. Advirtió en la Comisión de Derechos Humanos del Senado cómo afectaría sus procedimientos si les prohibieran usarlo. Cuando dejamos de usar el gas lacrimógeno significa que pasamos ya al cuerpo a cuerpo. En muchas policías del mundo, en Brasil, digamos, en Inglaterra, el cuerpo a cuerpo es el último recurso. Es tremendamente nefasto llegar a esa instancia. La polémica está instaurada y las denuncias deberán ser investigadas para comprobar o descartar que Carabineros esté usando peligrosos químicos prohibidos sobre la población civil.